Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de Playstation, de Xbox y de ambas Vamos a hablar de ambos eventos, de Playstation y Xbox para 2023 para este año en el cual ya estamos, aunque parezca mentira porque, atentos, ha salido hace escasos minutos una información de Playstation que creo que tenéis que saber, como siempre os digo, tendréis en la fuente en la descripción un link con los artículos a la página web con todo el contenido y todo para que os enteréis de todo lo que, pues bueno, para que lo leáis y para que apoyéis la página web, por supuesto En el primer enlace, en la descripción tendréis información sobre esto un Playstation, State of Play, a principios de 2023 según la última información que recoge Playstation Lifestyles y la recogemos nosotros en djpritoneta.com Los rumores en cuestión proceden, eso sí, de Reddit y de 4chan Y todos estaréis pensando lo mismo Dos fuentes que realmente no pueden considerarse fiables al 100% Estamos totalmente de acuerdo Pero vamos a comentarlo Básicamente, según estos rumores, el próximo State of Play estaría programado entre febrero y marzo de 2023 con otro evento previsto en torno a mayo Recordad que la última presentación de este tipo fue el State of Play de septiembre de 2022 durante el cual se mostraron varios títulos interesantes como el juego de Team Ninja, Rise of the Running Stellar Blade, Like a Dragon, Isshin, Tekken 8 y un nuevo vídeo sobre Hogwarts Legacy, entre otros Para ser justos, el primer periodo comunicado podría tener cierto sentido teniendo en cuenta que es un momento especialmente propicio para anunciar nuevos lanzamientos que llegarán durante 2023 a PlayStation 5 y a PlayStation 4 Aunque me inclino más bien a creer que también podría ser un evento dedicado específicamente a Hogwarts Legacy poco antes de su lanzamiento, recordad, el 10 de febrero Otra presentación en el marco temporal de mayo-junio es de hecho otra posibilidad probable es lo que viene siendo la época del E3 que siempre se le conoce y ahora suelen hacer el evento este de Geoff Kegley pero vamos a ver si PlayStation se cuela en el E3 nuevo o no se cuela o hace un evento separado quizás incluso una presentación de mayor envergadura como un PlayStation Showcase ya que ese formato ha desaparecido de escena desde hace ya varios meses y la compañía tendrá que presentar, digo yo, varios proyectos que estén en marcha por parte de sus equipos internos tarde o temprano así que tendréis toda la información, como os digo, en el primer enlace en la descripción ahí lo podréis ver todo y es importante porque apoyéis la página web Cositas de PlayStation Production de esa compañía, ¿no? de esa parte que hizo PlayStation para sus producciones hemos sabido en el día de hoy que hay más de 10 proyectos entre películas y series de televisión y os voy a contar cuáles son los que conocemos a día de hoy así lo ha revelado Sanford Padnitz presidente de Sony Pictures Motion Picture Group y Asal Kicilbash responsable de PlayStation Productions tras presentar el primer tráiler de la película de Gran Turismo que ya os lo presenté el otro día en el CES en concreto se dijo que la empresa tiene más de 10 proyectos en desarrollo y producción en cine y televisión como se menciona, muchos de ellos ya son conocidos incluyen la serie de Amazon Prime de God of War la adaptación de Netflix de Horizon Zero Dawn y otros que se han ido filtrados en portales tan fiables como The Adline, etcétera, etcétera pues bueno, estas son las que conocemos The Last of Us, la serie de televisión Gran Turismo la película God of War, la serie de televisión Horizon Zero Dawn, la serie de televisión Uncharted, por confirmar pero Sony ha hablado de una saga de películas de la saga Uncharted con Tom Holland Twisted Metal, la serie de televisión Days Gone, que tendrá película Ghost of Tsushima, que tendrá película Jack and Daxter, que tendrá película y Gravity Rise, que tendrá película a las series que acabamos de decir también podemos añadir la película de The Atest Trading desvelada a mediados de diciembre pero en este caso hablamos de una colaboración entre Hideo Kojima y Hammerstone Studios en la que Playstation Productions no parece estar implicada al menos no directamente al 100% así que creo que es interesante segundo enlace en la descripción ahí tendréis toda esta información así que darle ahí un buen apoyo y ahora vamos a hablar de Xbox el evento que se ha rumoreado muchísimo nada de esto es oficial por supuesto para principios de 2023 según Jeff Corden que ya sabéis que es un periodista muy es de Windows Central y es muy afín y apegado a Microsoft el evento se parece más a un Nintendo Direct que a un E3 Showcase como ya sabéis Jeff Corden es un periodista de Windows Central que pues siempre suele tener información muy fiable ¿no? muy cercana a Xbox lógicamente y muy normal el periodista sugirió esta información en respuesta a un comentario en Twitter donde afirmó que a pesar de no saber con certeza el tamaño real del evento de Xbox espera un espectáculo estructuralmente similar a un Nintendo Direct y que la gente en la red tiene expectativas demasiado altas ¿no? así que de momento vamos a tomarlo como un mero rumor y una especulación sobre todo porque ni siquiera Corden está seguro al 100% después de todo él mismo habló hace unas semanas de un evento estructurado como los XO de años pasados y por tanto definitivamente más grande que un Direct además para ser puntillosos Microsoft ni siquiera ha anunciado nada sobre un evento de Xbox en el primer trimestre de 2023 a pesar de que nos parece una hipótesis bastante probable y no solo por los numerosos rumores de las últimas semanas sino porque es que ya toca ¿no? ya toca desvelar información así que esto lo tendréis en el tercer enlace en la descripción así que echad un vistacillo y otra de las noticias que ha salido en el día de hoy y creo que es importante tiene que ver con Ubisoft Plus o con Ubisoft Plus como queráis llamarlo porque podría cambiar su forma de suscripción y podría tener múltiples niveles como PlayStation Plus según informa Insider Gaming Ubisoft podría cambiar el futuro la estructura de su suscripción dividiéndola en tres niveles diferentes ¿no? con precios y con contenidos crecientes la pista procede de una encuesta realizada por la plataforma GOG que a su vez parece interesada en la idea de ofrecer su propio servicio con una suscripción de pago a la pregunta a cuál de los siguientes servicios está suscrito Ubisoft Plus se menciona en tres variantes diferentes Ubisoft Plus Oro Ubisoft Plus Deluxe y Ubisoft Plus Premium vamos a básicamente Oro Deluxe y Premium básicamente que me estoy leando esto podría haber sido desvelado de antemano estaría desvelando de antemano la intención de Ubisoft de cambiar la suscripción poniendo una estructura de niveles actualmente el servicio permite acceder a un catálogo de más de 100 juegos de Ubisoft expansiones y otros contenidos por un precio de 15 euros al mes y en el cuestionario en cuestión se preguntan los jugadores a qué servicios están suscritos a cuáles les gustaría suscribirse en el futuro y en caso de que GOG creara un servicio de suscripción qué ventajas les gustaría que ofrecieran seamos claro de momento no hay nada concreto se trata solo de una encuesta tanteando el terreno sobre diversos aspectos pero GOG parece ser que también se está planteando hacer un servicio de suscripción ya sabéis que GOG detrás está la compañía de The Witcher CD Projekt así que por si no lo sabíais ahí está la información tendréis estos cuatro enlaces en la fuente de descripción darle muchísimo amor y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao